Yo te amo baby Tengo puesta mi fe en ti No me hagas sufrir A las seis de la mañana Me encontré despierta en cama Volqué y te vi durmiendo Y me quedé pensando Cómo te conocí Tus ojos tiernos Y tu sonrisa Inmediato yo sube Valió la pena Dejar atrás lo que conocí Para poner mi fe en ti Volverá a empezar Yo te amo Tengo puesta mi fe en ti No me hagas sufrir No me hagas sufrir Yo te amo baby Tengo puesta mi fe en ti No me hagas sufrir 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 To start again To start again